Otro, parió la dificultad. Facundo con un nuevo look luego del corte de pelo que le han hecho. ¿Cuándo quiere Facundo? Siete discos para Facundo. Ah, ok. Vamos Patricio, concentrado, siete discos. ¿A todo? Bien. Vamos ahora con dos discos más chicos. ¿Dos discos más? ¡Nueve discos! ¡Increíble! ¡Nueve discos! Aquí los vamos a ver. Ah, pues sí, gente. Al guacho y al pato. A ver, nueve discos, tengan mucho cuidado chicos, se puede poner más complicada la cosa, así que... Concentración, Facundo. Nueve discos. Pies pegados. Y bien, Facundo. Segundo, Facundo. Patricio, concentrado, sin confiarse. Nueve discos con el pato. ¡Nueve discos con el pato! Bien, vamos ahora con dos discos más. Ahora, once discos. Ya, dos, estamos subiendo. Once discos. Ya está difícil. No, porque no pueden tomar ni vuelo, están ahí pegaditos. No, tiene que ser patitas pegaditas para ver si es que lo puede hacer Facundo o no. Concentrado, Facundo. Once discos, Facundo. ¡Bien, Facundo! Vamos, Patricio. A ver, va Patricio. Dale, Pato. Once discos. Arriba, hermano. Uf, ya les cuesta, ya se está complicando. Sí, vamos con un disco más, un disco más. Doce discos. Cada vez más complicado, recorremos que el ganador tiene la posibilidad de lanzar el dado. Vamos, Facundo. Tres, dos. No, no. ¡Eso! Ojo, Patricio, ya casi a la justa, ¿verdad? Vamos, Facundo. Vamos, Patricio. Patricio, doce discos. Tú puedes. Va, Patricio. Dale, Pato, logra, lo necesitamos ese dado. ¡Bien, Patricio! Y ahora trece discos. Trece discos. Este es un número cabalístico, ¿ah? Trece. Difícil. Nada es más alto todo, nada es más complicado. Y este versus, el ganador de este duelo lanza el dado. Vamos, va Facundo. Ok. Trece discos. ¡Bien, Facundo! Casi no lo logra. Ojo, Patricio. Añata con un poquito la lesión en la espalda que le viene fastidiando. Trece discos. Entonces, y vamos, Patricio. Tú puedes. Dale, Pato. No tiene menos peso. ¡Bien, Facundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! Se ha gastado. ¡Catorce discos! ¡Uy! Y ahora sí, esto está para cualquiera. Creo que los dos han llegado muy, muy al límite en el turno anterior. Así que vamos a ver qué es lo que pudo hacer Facundo. ¡Catorce discos en este versus! Vamos, Facundo. ¡Catorce discos para Facundo! ¡Spider Guacho! ¡Uy! ¡Rebotó! Si Patricio lo hace, este punto sería para los guerreros. Vamos, Patricio. Concentrado. Sin errores. ¡Catorce discos para Patricio! Vamos, Patricio. A ver, vamos, Pato. También tiene problema en el brazo. Cuídate, Pato, el hombro. Cuidado a la hora de caer. Los chicos siempre dicen cerca. Patricio Parodi. Vamos, Patricio. Concentrado. Concentra el Pato. A subir. Se prepara. ¿Qué quieres? ¡Ese oír lo está! ¡Ese oír lo está! Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. A ver, última oportunidad para ambos. ¡Facundo González, el guacho! Concentrate, Facu. Vamos, Spider Guacho, vamos. Guacho, tres. Dos. Como oportunidad, vamos, Fucundo. Uno. Uno. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, Patricio. Esta es la última oportunidad. Si lo logras, nos vamos por ese dado, alejarnos del puntaje que ya tienen. Vamos, Patricios. Allí va el Pato. ¡Catorce discos! Cuando tú te sientas seguro, Patricio. Patricio Parodi. Patricio. Él. Patricio. Pato. Reto no cumplido, ninguno tiene la posibilidad de lanzar el dado. Buen reto, buen verso chicos, presentaciones para los dos que lo han intentado. El juego ha terminado, entonces seguimos con el programa y vamos con la siguiente competencia, el siguiente juego. Esto se llama... ¡Vamos! ¡Nicino! El invitado especial ahí que domina perfectamente la materia. Un aplauso para el gran... ¡Narloncho! ¡Ay, ay, ay! Mi querido Piero, ¿cómo es? No digas sí, no digas, 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 no digas. Un ratito, voy a matar los bichos. ¡Mata, mata, mata! Claro, un ratito completito tiene que ser. Chicos, antes de empezar, las bases del concurso tienen que estar bien plenas para saber. Es un juego de 40 segundos donde tienen que ser respuestas rápidas. Tú te quedes callado dos segundos, hablas de incoherencias que no tiene nada que ver con la conversación. Pierde sin pica pica. ¿Estamos o no, Piero? El pica pica no me lo digas a mí, díselo a Rosangela. Muy bien, ya está lista, Rosy, que va a participar ella. No se canse esta chica. No sé de qué. Pero si ya perdió, por favor.